Siéntelo Al agua Que cosa más linda Ahora, oye Pero saca tu mano por Mario Hay que sevillarla Vamos Kipi Que bonita Que bonita Ya, oye Mira ahí Maravita Me duele la cara ¿No le despedir agua acá? Me duele Bu 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 Gracias, falta un paño Ya Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele Para lograr a Kipi Me duele Me duele la patita de atrás Lo Ah ¿Muchas? ¿Cómo voy a secar? Con toalle con el secado y ahora otro año y ahora otro año y ahora otro año es un signo que está desesperado quiere más con el agua quiere más con el agua quiere más con el agua